Hola mis hermanos, mis hermanas, buen día. Hoy vamos con la lección 31 que nos dice No soy víctima del mundo que veo. La idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves fuera de ti como al que ves dentro. Al aplicar la idea de hoy, lo haremos de una manera que se utilizará cada vez más con ciertas modificaciones que ya se irán indicando. En general, esta manera de practicar comprende dos aspectos. Uno en el que aplicas la idea de manera más prolongada y otro en el que haces frecuentes aplicaciones de la idea en el transcurso del día. La idea de hoy requiere dos sesiones de práctica más largas que de costumbre. Una por la mañana y otra por la noche. Se recomiendan de tres a cinco minutos para cada una de ellas. Durante ese intervalo, mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea dos o tres veces. Luego, cierra los ojos y aplica la idea a tu mundo interno. Te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno es la causa del externo. Mientras exploras tu mundo interno, permite simplemente que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia. Obsérvalo por un instante y luego reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna jerarquía entre ellos. Observa su ir y venir tan desapasionadamente como puedas. No te detengas en ninguno en particular, sino trata de mantener un ritmo uniforme y calmado, sin ningún marcado interés por tu parte. Mientras estés sentado observando tus pensamientos serenamente, repite la idea de hoy en tu interior tan a menudo como quieras, más sin ninguna sensación de premura. Repítela además tan frecuentemente como puedas en el transcurso del día. Recuerda que al hacerlo estás haciendo una declaración de independencia en nombre de tu propia libertad. Y en tu libertad radica la libertad del mundo. La idea de hoy es también especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación que pueda presentarse. Es una declaración de que no vas a sucumbir a ella aprisionándote así a ti mismo. No soy víctima del mundo que veo. Así que vamos a aplicar la idea de hoy. Hoy vamos a tomarla como que es la sesión de la mañana. Recuerda que es una a la mañana y una a la noche y que son entre tres a cinco minutos para cada una de ellas. Así que vamos a tomarnos cinco minutos para aplicar la lección de la mañana. Si lo estás escuchando a la noche nos tomamos estos cinco minutos para la aplicación de la noche. Miremos lentamente a nuestro alrededor mientras repetimos la idea dos o tres veces. Ojos abiertos, miramos a nuestro alrededor lentamente y repetimos. No soy víctima del mundo que veo y declaro que no soy víctima de este mundo que estoy viendo. Ahora cerremos los ojos y apliquemos la idea a nuestro mundo interno. Y así podemos liberarnos de ambos mundos al mismo tiempo. Pues como nos recuerda Jesús, el interno es causa del externo. Así que dediquémosle estos cuatro minutos restantes para explorar nuestro mundo interno y aplicarle la idea. Ojos cerrados. No soy víctima del mundo que veo en mi interior. No soy víctima del mundo que veo. Simplemente permitimos que cualquier pensamiento que cruce la mente se haga consciente. No soy víctima del mundo que veo. 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 No te detengas en ninguno en particular. Mantengamos un ritmo uniforme y calmado. Gracias. No soy víctima del mundo que veo. Gracias. Gracias, mis hermanos, por hacer esto conmigo. Recordemos repetir esta idea tan frecuentemente como podamos en el transcurso del día. Esto es clave porque esta lección es base, esta lección establece una base porque es una declaración. Me encanta cuando Jesús nos ayuda y nos invita a declarar. Y como dice al principio de la lección, es una declaración de emancipación, es una declaración de nuestra independencia, de nuestra libertad. Que somos libres, somos libres de elegir el mundo que queremos ver. Porque el mundo que estamos viendo es un efecto de mis pensamientos, no es causa de cómo yo me siento. Entonces, la declaración es que el mundo que estoy viendo es una proyección de mi mente, una proyección de mi mundo interno. Entonces, por eso no puedo ser víctima del mundo que veo. Como nos dice el repaso de la lección, que lo vamos a ver más adelante, Jesús pregunta, ¿cómo puedo ser la víctima de un mundo que podría quedar completamente deshecho si así lo eligiese? Mis cadenas están sueltas. Puedo desprenderme de ellas solo con desearlo. La puerta de la prisión está abierta. Puedo marcharme en cualquier momento, solo con echar a andar. Nada me retiene en este mundo, solo mi deseo de permanecer aquí me mantiene prisionero. Quiero renunciar a mis desquiciados deseos y caminar por fin hacia la luz del sol. Y esta es la declaración, ¿no? Renuncio a mis desquiciados deseos para caminar hacia la luz del sol. Elijo caminar hacia la luz del sol. Por supuesto, de la mano de mi hermano, ¿no? Pero también tener en cuenta que si estamos todavía experimentando este mundo es porque de alguna manera todavía deseamos estar aquí experimentando el mundo, ¿no? Así como lo vemos. Porque la decisión es abandonar el mundo en el sentido de que quiero ver el mundo de otra manera. Por el momento no abandono el mundo porque es necesario este paso del mundo ilusorio, del mundo que estamos viendo, de este mundo caótico, viendo de otra manera, deseando ver este mundo de otra manera. Comenzamos a ver un mundo real, ¿no? Es cuando pasamos al sueño feliz y el último paso es el que da nuestro Padre, ¿no? Así que nosotros vamos arrimándonos ahí y declarando hoy no soy víctima del mundo que veo. También, para terminar, recordemos que, como todas las lecciones, ¿no? De usar esta idea, además de lo más frecuentemente posible, utilizarla como respuesta a cualquier situación, ¿no? A cualquier tentación de enojo, de reacción, de miedo, de ira. Recordemos que esta es nuestra declaración. No soy víctima del mundo que veo. Gracias, mis hermanos. Los amo con todo mi corazón. Y otra vez, gracias por acompañarme.